En España hay mucha gente pasándolo mal, pasándolo realmente mal. Gente que está agobiado por una hipoteca, gente que tiene más de 50 años y está en situación de desempleo, personas que tienen una persona dependiente en casa y tienen que atenderla y no saben cómo. Esta es la situación de mucha gente. También hay mucha gente preocupada porque está viendo que tras la crisis han sufrido un recorte en los derechos sociales. Y ahí es donde llega Podemos, con un programa de 264 puntos que procura mejorar y blindar por ley garantías y derechos sociales. Con un agresivo programa de protección social, empleo, ingresos, servicios sanitarios, etc. En este vídeo audio voy a comentar el programa de Podemos. Me he leído el programa de Podemos y encontráis la página web. Hay dos versiones. Una versión de lectura fácil, que es un cuadernillo. Y luego el programa completo, que son un montón de páginas. Son ciento y pico páginas, lo tengo por aquí, lo tengo por aquí, el programa completo. Sí, son las 264 medidas y 105 páginas. No voy a... no es mi intención hacer demagogia. Simplemente en la primera parte quiero comentar las medidas y en la última parte voy a dar mi opinión. Voy a mojarme, obviamente. Si no te entusiasma mi opinión, pues puedes cortar el vídeo y quedarte con la primera parte donde simplemente voy a analizar las medidas. En la prensa económica, tengo que decir que en la prensa económica han hecho un análisis de las medidas del programa de Podemos que a lo mejor no os gusta leer. Pero yo, que me he leído el programa de Podemos, os puedo garantizar que han hecho un buen trabajo. Han hecho un trabajo de análisis del programa y de comentarlo. El problema de... o el problema... La pregunta que surge con el programa de Podemos es ¿Cómo se van a pagar todo ese aumento increíble de... ¿Qué voy a detallar ahora de medidas sociales? Pues básicamente con impuestos. Impuestos principalmente a las empresas privadas y a los bancos. Y impuestos a lo que ellos llaman los superricos. La receta básicamente son subidas de impuestos generalizadas. Subiendo el IRPC hasta el 47% para las rentas de más de 100.000 euros. Y del 55% para los que superen los 300.000 euros. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, el tipo marginal máximo en el tramo estatal es el 45% y en algunas comunidades autónomas llega al 48%. Que son las que tienen el tramo autonómico más alto, como es Cataluña, Andalucía, La Rioja, Cantabria, Asturias y Comunidad Valenciana. Es decir, atentos al dato, esto es un hecho. No todos los españoles pagamos los mismos impuestos. Dependiendo de tu comunidad autónoma, vas a pagar más o menos. Por cierto, voy a encender la luz. Que veo que se me ha olvidado. Le voy a poner que me dé un poco así, indirectamente. Ok, mejor. Bueno, los de Podemos básicamente se plantean que paguen más los que más tienen. Incluso tienen un impuesto para los grandes patrimonios de un 1% del PIB. Que supondría una recaudación, según ellos, de más de 12.000 millones. Este gravamen iría desde el 2% de los patrimonios de más de 1 millón de euros al 3,5% para los que superen los 100 millones de euros. Luego lo comentaré. Luego lo comentaré. Es decir, ¿qué es un impuesto al patrimonio? Pues un impuesto a los bienes que tengas. Si tú tienes una supercasa o un super, yo qué sé, supercoche o propiedades, pues un impuesto por tener cosas. Claro, no están hablando de un impuesto por tener, yo qué sé, un pisito modesto, sino un impuesto para tener bienes valorados, o sea, un patrimonio valorado en lo que ellos llaman grandes patrimonios. Un millón de euros, 100 millones de euros. El ahorro también va a ser penalizado. PSOE y Podemos, luego hablaré del... En otro vídeo espero hablar del programa del PSOE, pero ellos quieren equiparar las rentas del ahorro y del capital, las rentas del ahorro y las rentas del capital. Es decir, si tú tienes ahorrillos o ahorrazos, y esos ahorrazos los tienes invertidos. Por ejemplo, un plan de pensiones. Muchos de nosotros tenemos un plan de pensiones porque vemos con preocupación el futuro de las pensiones. Y hoy en día tú puedes ir a tu banco o a cualquier entidad, gestora de fondos y hacerte un plan de pensiones de 30 eurillos al mes, que cuanto más joven seas, pues mayor serán tus ahorros. Bueno, pues quieren aumentar los impuestos al ahorro. Acabarán con las deducciones de los planes de pensiones privados. El plan de Podemos es un plan de cosas gratis. Gratis servicios como la conexión a internet, el dentista, la tarjeta de transporte para mayores de 26 años, las autopistas, educación infantil hasta 3 años, libros, material escolar, comedor, se eliminará el copago, las universidades gratis, muchas cosas. Una economía intervenida fijando precios, un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros, una renta básica garantizada de 600 euros para las personas que no tengan ingresos, fronteras abiertas y protección a inmigrantes, protección al que no pague sus deudas, intervención del mercado del alquiler y derogar por ley la estabilidad presupuestaria y la austeridad. Bueno, y ahora dirás, esto te lo has inventado. No. A continuación, no voy a leer todo el programa de Podemos, pero sí voy a leeros los puntos, los puntos que recogen estas propuestas. El programa de Podemos tiene una gran ventaja y es que es muy claro. Es muy claro. Punto tal, proponemos esto. Pues voy a comentarlo. El punto 157 propone una jornada laboral de 34 horas. El punto 164 propone un salario mínimo de 1.200 euros. El punto 184, cotizar a los 35 años cotizados. O sea, jubilarte a los 35 años cotizados. El punto 188, intervenir el mercado del alquiler. El punto 193, prohibir los desalojos. ¿A qué me refiero por desalojos? Casas ocupadas, viviendas ocupadas. O sea, que si tú ocupas una vivienda, que no te desalojen. Protección para las personas que no tienen alternativa habitacional y ocupen una vivienda. En ningún caso, cito literalmente, se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas y sus familias en situación de vulnerabilidad sin que la administración competente garantice un relojo en condiciones dignas, ya sea casos de impago de alquileres o por ocupación en precario motivada por la falta de vivienda asequible. Punto 196. Luz y agua gratis cuando estés en situación de cita, pobreza sobrevenida. Punto 197. Renta básica de 600 euros por ley por adulto, 1200 euros de salario mínimo interprofesional. Punto 204. Dentista gratuito, pero todo. En pastes, limpieza, todo. Punto 208. IVA más alto para la comida basura. Punto 211. Libros, material escolar gratis, comedor gratis. Punto 233. Derogar la ley de estabilidad presupuestaria. Ahora lo comento. Punto 237. Crear un impuesto para las grandes fortunas que grabe los grandes patrimonios con el fin de recaudar un 1% del PIB de los patrimonios superiores a un millón de euros. Y ahora voy a dar mi opinión. Mi opinión sincera sobre estos hechos. Esto no es demagogia. Esto es lo que propone Podemos. Y ahora yo te pregunto a ti. ¿Te suena bien? La verdad es que me imagino que para gente con pocos recursos esto suena muy bien. Dentista gratis, libros gratis. Supongo que para muchas familias leer este programa tiene que ser como ¿Por qué no hay otros partidos políticos que proponen estas cosas? Quizá quizá el problema no es tanto las ventajas maravillosas del todo gratis que propone Podemos bueno, todo gratis no obviamente muchas cosas gratis sino cómo las van a llevar a cabo. Por ejemplo la jornada laboral de 34 horas ¿Cómo lo van a llevar a cabo? En Francia lo pusieron y fue un desmadre. ¿Una empresa cómo puede ser competitiva con una jornada de 34 horas? A ver amigos estamos en la globalización esto ya es mi opinión ¿Eh? Estamos compitiendo con otros países ¿Cómo vamos a competir con 34 horas de jornada laboral? Ahora yo pienso en el capital extranjero va a llegar una empresa a España dice voy a yo soy la empresa tal y voy a invertir en España y voy a crear puestos de trabajo y te dicen espera un momento en España el salario mínimo son 1200 euros y la jornada son 34 horas y la empresa dice bueno eso estaría bien pero a lo mejor al principio hay que trabajar mucho más para sacar la empresa adelante si la ley dice 40 horas bueno pues 40 horas pero el salario mínimo 1200 euros quizá el inversor pregunte para todos los empleos incluso los menos cualificados sí, sí para todos ¿Ok? a lo mejor esa empresa se plantea si venir a España a invertir o decir bueno mejor me voy a Polonia o mejor me voy a la India porque aquí no me interesa crear empleo ¿Cómo va a afectar esta medida a la inversión extranjera? pues ya lo digo yo va a espantar la inversión extranjera jubilarte con 35 años cotizados esto está muy bien pero ¿con qué edad? es un hecho yo no digo que haya que jubilarse con 70-80 años pero con las expectativas de vida que tenemos yo creo que hay que hacer los políticos y la sociedad tienen que hacer un trabajo serio de cómo hacer viables las pensiones cuando un gobierno dice garantizo por ley los ingresos cuando un gobierno se mete a intervenir lo todo renta báxica de 600 euros luz y agua gratis dentista gratis libros materiales cobrar gratis ¿a qué conduce la intervención? yo sé que a nuestros amigos de Podemos no les gusta mucho que lo comparemos con cierto país intervencionista pero hay cierto país intervencionista que establece una regulación de precios ¿y sabéis lo que ocurre cuando hay una regulación de precios? ¿qué es lo que pasó con cierto país? pues que las empresas dijeron no fabrico por ejemplo papel higiénico es que no puedo es que no me o sea tú no me puedes decir a una persona mira los precios que vas a poner son estos porque la empresa que es libre dirá pues a lo mejor no me sale rentable así que no fabrico esto digamos que hacer leyes no es hacer magia tú puedes derogar por ley que el salario mínimo van a ser 3000 euros muy bien tú puedes hacerlo por ley pero el estado no es el que va a pagar a no ser las empresas públicas claro pero el estado no va a pagar los seguros sociales y las nóminas de los trabajadores privados puede obligarles pero la empresa también puede decir pues cierro no me trae cuenta todo este gasto público por ejemplo la renta básica de 600 euros por ley por adulto a ver supongo que hay países donde hay gente muy responsable gente muy responsable gente responsable y trabajadora pero yo conozco mucha gente que sueña con vivir de las ayudas o tú no yo conozco mucha gente que sueña con cobrar una pensión de invalidez quizá tú eres de las personas trabajadoras que prefieres tener un buen empleo a vivir de una ayuda yo soy de esas personas yo prefiero tener un buen empleo y trabajar y trabajar duro y trabajar toda la semana de lunes a viernes y quizá más de 40 horas pero tener un buen empleo a vivir de una ayuda pero es que en nuestra sociedad y tenemos que ser críticos hay mucha gente que dice yo cobro 600 euros mi pareja cobra 600 euros entre los dos tenemos 1200 euros además tenemos una ley anti desalojo es decir yo puedo ocupar una vivienda y no me pueden echar de ahí a no ser que el gobierno o que la administración o que el ayuntamiento la administración competente estoy leyendo me garantiza el realojo en condiciones dignas yo me pregunto ¿cuánta gente en España dirá el programa de Podemos es genial para mí que no me que me que soy un vago que me toco las narices y que yo con 600 euros 600 euros los colegios el dentista todo gratis el internet gratis el agua la luz ocupo una vivienda y no me echan a no ser que la administración competente me garantice el realojo en condiciones dignas mira yo no sé cuántos de vosotros trabajáis en temas de ayuda social pero yo por circunstancias de la vida he estado en contacto y me he visto en la situación de tener que ayudar a personas y yo me encuentro que hay personas que han tenido mala suerte en la vida pero son luchadoras y trabajadoras y salen adelante yo os digo una cosa las personas luchadoras y trabajadoras salen adelante también hay gente que tiene mala suerte que se queda incapacitado o impedido para trabajar pero exceptuando esos casos extremos en los que yo creo que hay que como sociedad tenemos que ocuparnos y tenemos que cuidar de las personas que están en esa situación en la que no es que no quieran trabajar es que no pueden trabajar pero es que tenemos que reconocer que en España cuando llegaron tres millones entre el año 2002 y 2007 cuando llegaron tres millones de trabajadores inmigrantes y los más 1,9 millones que ya había todos los inmigrantes encontraron trabajo todos los inmigrantes encontraron trabajo pero en España había un 10% de desempleo y en algunas comunidades hasta el 16% de desempleo y yo me pregunto ¿cómo es posible que hubiera más de 4 millones de inmigrantes que venían de Ecuador de América Latina de Europa del Este y estaban trabajando pero en España había un 16 12-16% de desempleo ¿a mí qué me dice eso? llamadme malpensado para mí lo que eso me dice es que hay gente que no le da la gana de trabajar hay gente que se va a buscar la manera de vivir sin trabajar y quizá en otras sociedades más maduras más responsables esta gente no hay no hay esa gente la gente dice no, no, no mi responsabilidad es trabajar hasta que no pueda trabajar y tenga ahorros y tenga pensión etcétera pero en nuestro país que se llama España hay gente que está muy feliz viviendo de una ayuda y está Extremadura y está Andalucía donde tenemos gente viviendo de ayudas autonómicas y esto no es ningún secreto una persona que sea un sinvergüenza en este sistema va a cobrar 600 euros va a tener vivienda y va a tener en su vivienda luz, agua e internet garantizados por ley y sanidad y dentista y todo a mí este sistema me parece un incentivo y esto es mi opinión a mí este sistema me parece un incentivo no al esfuerzo sino a ciertos sectores bueno y alguno dirá bueno converso pues seguramente haya personas que sí pero habrá otras personas que quieren luchar y trabajar y que en este sistema pues saldrán adelante ok sí te doy la razón te doy la razón habrá gente trabajadora que trabajara 34 horas a la semana por 1200 de salario mínimo garantizado y tendrá vivienda gratis y ahora yo me preocupo me pregunto también qué ocurre cuando alguien tiene una vivienda yo solo tengo una vivienda que es la vivienda donde estoy pero yo conozco gente modesta que tiene dos viviendas yo conozco gente de mi entorno que no son ricos pero tienen su pisito donde viven y a lo mejor tienen una pequeña casita en su pueblo que a lo mejor la heredaron y los veranos pues se van a su pueblo no se pueden ir a un hotel se van a la casita del pueblo si a esa persona en su casita del pueblo o su apartamento en la playa que han estado toda la vida trabajando para comprárselo se le meten unos sinvergüenzas unos ocupas esa persona no puede desalojarlos porque por ley Podemos propone una ley de protección a la gente que ocupa viviendas y no puedes echarlos no puedes echarlos y si esas personas esos ocupas se te meten y cobran la renta básica y tienen colegio y tienen luz internet y todo no se van de ahí en la vida a no ser que la administración competente le busque una vivienda digna y yo pienso ¿gratis también? el problema de todo esto aparte de todo eso es esto cómo se paga a mí hay un punto que es el punto 233 que dice derogar la ley de estabilidad presupuestaria una de las primeras cosas que propuso el PSOE y que Podemos cuando llegó apoyando a Pedro Sánchez al gobierno propuso es que les parecía una barbaridad que no nos pudiéramos endeudar más aumentar el gasto yo me pregunto de verdad me parece escandaloso me parece escandaloso que un partido político sea tan irresponsable como para decir oye lo de la estabilidad presupuestaria que no es ni más ni menos que si ingresamos esto podemos gastar esto a lo mejor podemos gastar esto y un poquito más endeudándonos un poquito pero no mucho más porque si tú te endeudas mucho como Rajoy se ha endeudado muchísimo y Zapatero antes que Rajoy un político de izquierdas y otro se supone de derechas y los dos nos hemos endeudado una barbaridad ¿cuánto tiempo podemos seguir endeudándonos? para mí el punto 233 del programa de Podemos entre otros puntos me parece un disparo en el pie porque un país no puede por ley decir no, nosotros por ley derogamos la ley de estabilidad presupuestaria es decir por ley establecemos que podamos gastar más de lo que ingresamos ¿eso cómo se come? ¿cómo se puede hacer eso? eso es hipotecar y condenar a las generaciones futuras a que paguen nuestros hijos por el desmadre nuestro por nuestro despilfarro que nuestro despilfarro lo paguen los hijos y los nietos endeudarnos más y más para que tengamos todo gratis rentas básicas pero cuando llegue un momento que llegue todo esto ¿qué? otra cuestión que es un auténtico problema subir los impuestos me voy a permitir que bebe agua subir los impuestos a los grandes patrimonios vale una persona que gana imagina imagínate te lo voy a poner para que tú lo vivas en una situación que la hagas tuya te encuentras el trabajo de tu vida un trabajo donde vas a cobrar al año 200.000 euros sueldazo y tú estás súper contento diciendo y llegas a tu casa y le dices a tu madre a tu padre papá he encontrado un trabajo buenísimo ven a pagar 200.000 euros al año hijo mío que maravilla bueno de esos 200.000 euros tú vas a cobrar 100.000 es decir la mitad se la va a llevar el estado ya con las leyes que hay ahora bueno casi la mitad porque si tú cobras hoy 200.000 euros tú vas a pagar más del 45% en impuestos bueno seguros sociales IRPF etc eso es así amigo y aunque tú veas tu nómina de 200.000 euros al año tú vas a ver que lo que cobras son 100.000 euros claro tú no cobras 200.000 euros al año yo tampoco cobro 200.000 euros al año pero yo pienso esta gente que cobra ese dinero a lo mejor eres un ingeniero que te lo has currado un montón y que tienes un puestazo porque tú estás súper preparadísimo no hablo de un político los políticos prácticamente no pagan impuestos no hablo de ni de un alto cargo enchufado porque eres un cargo político en una caja de ahorros que por cierto los de Podemos quieren volver a nacionalizar sectores privados y se les olvida que las cajas de ahorro estaban gobernadas por políticos que decían mi hombre o mi mujer se sienta en este sillón en esta caja de ahorros y cuando se hundieron las cajas de ahorros es porque estaban intervenidas por políticos y Podemos propone volver a nacionalizar la banca es decir la misma situación que nos llevó a grandes rasgos a la situación a la crisis que tuvimos hace pocos años si subimos los impuestos a los grandes patrimonios a las grandes fortunas y a las empresas las empresas se van a ir del país insisto otra vez en lo mismo vivimos en un mundo globalizado y esto debemos de entenderlo sí o sí si una empresa ve que en España la están machacando impuestos o si un súper rico ve que en España la están machacando impuestos y más los ricos el rico dice venga me piro me voy a otro país donde tenga menos impuestos esto lo están haciendo los actores los deportistas los futbolistas ya lo hacen en España hay futbolistas que se van a Andorra hay políticos que se van a Andorra podemos creer que ha encontrado la solución a gastar más en el sector público y es subir más los impuestos pero subir más son los impuestos lo que hace destruir la economía os voy a decir una cosa desde mi experiencia yo en el sector que trabajo estoy en contacto con pymes que son pequeñas y medianas empresas en España una pyme son 2, 3, 4 trabajadores pero tengo familia en otros países donde una pyme son muchos más trabajadores en España casi todo el tejido empresarial son empresas muy pequeñas y muy débiles porque están asfixiadas a impuestos a burocracia y a cotizaciones las empresas en España no pueden salir adelante porque ya están asfixiadas a impuestos es lo que tiene asfixiar a las empresas y aquí al final la pregunta yo creo que se se plantea en términos queridos amigos muy sencillos ¿cómo se crea la riqueza? para Podemos el que tiene la capacidad para crear riqueza es el Estado que simplemente chasqueando los dedos y aumentando los impuestos puede transformar España en un país donde todos cobramos como mínimo 1200 euros y no pagamos por casi nada pero las empresas no las crea el Estado perdón la riqueza no la crea el Estado la riqueza la crean las empresas y esto yo creo que esta es una verdad esencial y fundamental el Estado puede hacer como cierto país que diga bueno hemos subido el salario mínimo no sé cuántas veces 28 veces al año en cierto país caribeño han regulado los precios nacionalizado la economía intervendido las empresas y fijado salarios mínimos y rentas y hay más riqueza por una mayor intervención no las empresas huyen aletean se marchan la riqueza la crean las empresas que hacen negocios ganan dinero y si las empresas ganan dinero y son empresas decentes pues sus trabajadores tienen buenos salarios y contratan más gente y la empresa crece y se extiende a otros lugares y contrata más gente mirad en Estados Unidos empresas como Google Facebook ¿qué dinero ganan sus empleados? ¿qué condiciones tienen? sí es cierto hay empresas que son extorsionadoras y abusadoras pero muchas empresas y muchas pymes de España estarían encantadas y yo conozco a muchos empresarios que para mí son los auténticos héroes en España los empresarios son unos héroes que arriesgan su patrimonio personal para pagar nóminas cada mes hacer negocios ofrecer buenos productos y servicios y muchas familias puedan estar viviendo en el programa de Podemos no se habla de las empresas ni de los negocios ni de bajar impuestos para que las empresas crezcan se habla justo de lo contrario de lo que se habla en el programa de Podemos es de subir y subir y subir impuestos y amigos esto es así de sencillo ¿sabéis que hacen muchos de los super ricos como dicen en el programa de Podemos? pues muchos de los ricos lo que hacen es hacer negocios y crear empresas y pagar nóminas y que muchas personas como yo tengamos un empleo podamos tener una vivienda y un proyecto de vida y casarnos y los que puedan tener hijos pues tener hijos y tener ahorros y vacaciones y pensar en tu futuro y el programa de Podemos básicamente se basa en castigar a las grandes empresas y a los grandes empresarios ¿qué prefieres? ¿tener un buen empleo o vivir de una ayuda? si tú quieres vivir de una ayuda al final el sistema de ayudas públicas se desmorona porque al final la riqueza la crean las empresas yo sé que no es fácil generalizar pero a mí este programa me parece completamente insostenible me parece un programa que es un canto de sirena para mucha gente que lo está pasando muy mal pero la solución para nuestro país no es endeudarnos para que nuestros nietos paguen un gasto público sin fin la solución para nuestro país y esto es una solución que bueno es fácil venderla pero normalmente lo que decía Rosa Díez el populismo es proponer soluciones sencillas a problemas complejos pero la solución para España es que tenemos que crear empresas fuertes que tenemos que invertir muchísimo más en I más D que no podemos competir con China fabricando zapatillas Nike o con Vietnam tenemos que competir en empleos altamente cualificados y en más educación y tenemos que proteger a los autónomos y a las empresas pequeñas y tenemos que bajar los impuestos para que nuestra economía crezca y haya más personas trabajando cotizando y menos personas viviendo de ayudas que esto es lo que tiene que haber tiene que haber más personas trabajando y cotizando y menos personas viviendo de ayudas porque a lo mejor quieren trabajar pero no pueden y las únicas que van a abrir sus puertas para darle empleo son las empresas Podemos en su programa hace una apuesta ambiciosa por empleo público pero el empleo público se sostiene con los impuestos de los particulares y de las empresas no podemos basar la riqueza de nuestro país en empleo público no podemos porque lo que estamos haciendo es que para que haya empleo público tiene que haber más impuestos sí o sí y cómo hay más impuestos aumentando los impuestos a los particulares y las empresas es decir empobreciendo a la gente como tú y como yo empobreciendo a las empresas que me dan trabajo a mí y que te dan trabajo a ti con lo cual no es viable el programa que plantea Podemos en otros vídeos espero hablar del programa de Ciudadanos y también voy a ser crítico el programa de Vox que también tiene puntos que son muy difíciles de sostener y vamos a ver cuál es un programa viable y razonable no solo un programa que suene bien espero que este vídeo te haya gustado si te gustó dale a like compártelo y puedes dejar tus opiniones si estás de acuerdo si no estás de acuerdo si te gusta mi corte de pelo o no te gusta mi corte de pelo o si quieres ver a mis gatos apareciendo por aquí que hoy no ha aparecido ninguno pero comenta y comparte gracias a todos amigos un saludo esto es Vidas en Red y hasta pronto gracias a todos